Música Estamos muy contentos de que hoy nos visita una buena cantidad de jóvenes de la Arquidiocese de Monterrey agradecido con los sacerdotes, las parroquias que nos dan la oportunidad de que estos jóvenes hagan misión aquí en la parroquia de San Pedro Apóstol de Iturbide, Nuevo León estarán en todas las comunidades también aquí en nuestra parroquia les agradecemos a Dios y a todos ustedes también por apoyarnos en estas misiones esperando de que este tiempo de Semana Santa sea aprovechado también en nuestro crecimiento de la fe Música